Personas que tengan una dinamita, que pasen frente a ustedes, vamos a cortar el tránsito porque así somos... Con una intervención artística, vecinos e integrantes de distintas organizaciones sociales y políticas autoconvocadas expresaron su oposición a que la Casa Azúcar, ubicada en la vereda oeste de Calle Salta al 500, sea demolida. La consideran parte del patrimonio cultural y arquitectónico de la provincia y por eso entienden que el Estado debería expropiarla para convertirla en un centro cultural. Esto en el marco de un entendimiento colectivo y urbano de la ciudad para sus habitantes. No defendemos ser una casa, defendemos el derecho a la ciudad de todos, defendemos nuestro derecho a la historia, a la identidad y sobre todo queremos que sea un acto político que dé un ejemplo, no que siga retrocediendo. Tenemos casos de demolición todos los días en el centro, y eso peligra, peligra en cuanto a la ciudad, a un entorno urbano, cada vez hace más calor, cada vez entra menos aire y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, con una presión inmobiliaria inconsciente, sobre todo inconsciente. Precisamente, según remarcan, este sería uno de los aspectos que estarían afectando los derechos y los intereses públicos, intereses que se reflejan en este caso en la Casa Azúcar. Creemos en el derecho a la ciudad, creemos en el derecho a la identidad, de la memoria, de la historia, pero por sobre todo le queremos decir basta, principalmente al código de edificación que avala y está muy por delante de los intereses públicos por sobre los privados. El centro tucumano está colapsado y se nota, tenemos cloacas explotadas, veredas explotadas, es una ciudad totalmente inaccesible y mientras el negocio inmobiliario sigue avanzando, sobre todo en el centro de Tucumán, esto va a seguir cada vez peor y la terminamos pagando los ciudadanos, porque quienes realmente tienen el poder de decidir sobre todo esto, no viven acá, no viven ni acá ni en Serabuena, también está avanzando el movimiento inmobiliario para ahí, ya hay problemas y son totalmente invisibilizados, entonces estamos acá para visibilizar la problemática en general.